Un refugio que en esa época que se activaron no fueron acordes a las necesidades primordiales y humanas que puedan tener cualquier persona que cae en estado de damnificado como tal y no están aptos para vivir en estas instalaciones. Son instalaciones de la unidad de Sinal y Banosuque, son instalaciones deportivas, incluso el refugio de lo que es el Funtáez es un refugio de una casa de la asociación de vecinos del barrio El Río en el cual queda por debajo del nivel de la calzada y cuando hay inundación del río Torres se ve afectada. Tenemos proliferación en estos refugios de lo que es escabiosis, tanto en niños como en adultos. Se han hecho jornadas médicas por cuerpo salud para mitigar este tipo de enfermedades en estos refugios.